Con el auspicio de Universidad de Talca, seis años acreditada, presenta TV5 Noticias, edición central. Hola, bienvenidos a esta nueva entrega informativa en TV5 Noticias, en esta primera semana de invierno. Nos puede ver por señal abierta en televisión digital gratuita, en varios cable operadores y, obviamente, en nuestra página web www.cl. Pasemos de inmediato a las informaciones. Chile es top 10 en el COVID-19, un ranking en el que no nos gusta estar. Un país con menos de 20 millones de habitantes, entre los que tiene más contagios. La verdad es que tenemos cifras impresentables y no es solo Santiago, nuestras ciudades y comunas crecen peligrosamente. Chile llegó este lunes a un total de 4.502 fallecidos por coronavirus con PCR positivo, al reportar 23 nuevos decesos inscritos en el registro civil. La baja cantidad de fallecidos se explica en parte a que los datos se cruzan con los inscritos en esta institución, la cual no realiza la labor los fines de semana. Por lo tanto, no refleja el real número de decesos, por lo menos hasta el informe del próximo miércoles. De acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, las últimas 24 horas se han registrado 23 fallecimientos, acumulando 4.502 personas. Quiero recordar que debido a la metodología de uso acerca de la inscripción en el registro civil, tanto el día de hoy, día lunes, como el día de mañana, se registran cifras por debajo de la real fecha de fallecimiento, debido a lo que ya hemos comentado acerca de que hay una menor disponibilidad de registro civil de horas para poder registrar los inscritos. Así las cosas, los contagios totales llegan a 246.936, tras reportarse 4.608 casos nuevos de contagio. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. Durante las últimas 24 horas han informado 4.608 casos nuevos, de los cuales 3.710 son personas sintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 alcanza las 246.963 personas. Los datos regionales se pueden conocer solo luego después de que la autoridad los entrega centralizadamente en Santiago, con lo cual se indica que 145 casos nuevos se registraron en las comunas de Talca con 37, Curicó con 25, Constitución con 12, Linares con 10, San Javier con 8, Romeral, Cauquienes y Maule con 7, Teno con 5, Curepto con 4, San Rafael con 3, Chanco y San Clemente con 2, Pelarco, Licantén, Parral, Peyugue, Río Claro, Villalegre, Cualañé, Molina y Pencaue con un caso en cada comuna, más 7 cuyo examen PCR fue registrado en el Maule, correspondiendo 5 a Providencia, uno a San Bernardo y otro a Concepción. Con esto, nuestra región registra 4.355 contagios totales. Desde el inicio de la pandemia, 33 personas han fallecido en el Maule. La emergencia siempre está a la vuelta de la esquina. Los incendios son cuando hace calor y también cuando hace frío. Los accidentes de tránsito en días de lluvia hay menos visibilidad, la adherencia al pavimento es menor, pero siempre a los bomberos se les duplica el trabajo. Varias emergencias han tenido que asistir bomberos durante estos días. Viernes en la noche, en la exterior norte con avenida Lombustos, colisión de alta energía entre dos camionetas, dejan dos personas lesionadas. Estamos saliendo de unos días bastante lluviosos. El pavimento o el asfalto está un poco resbaladizo. Y aquí ustedes están viendo, tenemos semáforos funcionando. Y con lógica, uno de los dos vehículos no nos pegó el semáforo. Personas que se inmovilizaron, uno fue por un golpe de parabrisa en su cabeza. Y la otra era una pasajera que buscó una camioneta. Sábado de la noche, al fondo de Patricio Lynch, camioneta cae a un canal. Afortunadamente, sin personas seleccionadas. Lunes, en sector San Antonio Lamas, se quema completamente una casa de material ligero. Bomberos evita que el fuego se propague a un galpón. La dueña de casa tuvo heridas en las manos, fue asistida por bomberos y luego por SAMU. En primer lugar, la distancia que tenemos de Linaria acá al lugar, una casa de material de madera, lamentablemente es pérdida al 100%. Se ve como una media agua, pero digamos que es una casa habitable al lado de una bodega que se logró controlar de forma a tiempo para que no se fuera hacia la bodega y se nos quepara también la bodega. Emergencias por distintas razones, pero evitarlas siempre es mejor, por lo que hay que duplicar los cuidados. Las precipitaciones de los últimos días generaron reblandecimiento de tierras en las cercanías del puente Chubayar. Vecinos alertaron de la necesidad de ejecutar trabajos por el peligro de derrumbes y ante el anuncio de nuevas lluvias para esta semana. Con las intensas lluvias de la semana pasada y las precipitaciones caídas entre domingo y lunes, el reblandecimiento de tierra ha provocado problemas en zonas apartadas de la precorillera de Linares. Deslizamiento de tierra y piedras de gran tamaño amenazan con continuar con caída, por ejemplo, en las inmediaciones del puente Chubayar, además de un poste de tenido eléctrico que quedó a casi un metro del vacío. El cerro se está derrumbando porque ese cerro quedó sentido cuando hubo el terremoto en el año 2010, me parece que está. Ahí el cerro quedó con un clice arriba, entonces corre el riesgo que de repente se puede derrumbar todo ese cerro al camino. A la bajada que tenemos nosotros ahí en Chubayar, acá en Chubayar. Lo otro de que hay dos postes de la luz que están corriendo peligro. Vialidad indica que se observó el sector y la ruta para tomar medidas, indican que efectivamente se debe observar el terraplén. La ruta está habilitada, no hay problema en este sentido de conectividad, se le está haciendo monitoreo permanente por el tema de las lluvias, que hay precipitaciones hasta el considerable día de la semana, así que hay monitoreo por parte de la empresa y la asesoría del contrato global. Aparte, ahí está el conocimiento de la compañía eléctrica, que también hay unos postes sobre el talud del camino. También en el radio urbano y por el colapso de los sistemas de evacuación de aguas lluvias, el municipio de Linares anunció medidas. Según los registros, en la estación Linares 2 de Agroclima.cl hay 46 milímetros de agua caída desde el viernes y en las últimas 24 horas, 14,3 milímetros. Gendarmería del Maule presentó un proyecto para reforzar la sanitización de recientos penales. Ahora está en manos del gobierno regional para que sea financiado por el CORE. Nada menos que 2.135 personas están privadas de libertad en la región de Maule y se encuentran en una situación compleja producto de la pandemia del coronavirus. Para mantener la seguridad sanitaria y prevenir focos de contagio, Gendarmería solicitó recursos al gobierno regional para un plan de sanitización integral. Hemos presentado un proyecto a los fondos de desarrollo regional para poder tener más capacidad de insumos respecto a la prevención del COVID-19, mayor cantidad de protectores faciales y otros insumos que nos están haciendo falta, independiente que en nuestro nivel central nos ha hecho llegar bastante material. Esto también irá en beneficio de los 1.500 funcionarios de la zona que exponen su vida al trabajar en las condiciones que implica una cárcel en el contexto del hacinamiento. Nosotros en los penales del Maule tenemos algunos casos de COVID-19 positivos, ya sea de los funcionarios o de los internos. Hay unidades que han tenido mayor incidencia que otras y por cierto, justamente para que podamos prevenir, mantener las cuarentenas dentro de los residuos penitenciarios y tener más insumos, más material para poder prevenir esta pandemia. El objetivo es adquirir insumos de protección personal, capacitar en el autocuidado para protección de emergencia sanitaria, recursos para mejorar tecnología, entre otros. El COVID-19 nos golpea y nada indica que esto va a parar. Si no hay un esfuerzo mancomunado y sostenido de todos, no vamos a detenerlo. Ahora dos funcionarios de Dideco se han contagiado. Escuchemos la declaración del alcalde Mario Mesa y conozcamos las medidas que se implementan. Confirmados dos casos de contagio de COVID-19 en la Dirección de Desarrollo Comunitario, se han tomado algunas medidas que es del caso de informar. En primer lugar, se ha generado el turno respectivo y la cuarentena preventiva de los funcionarios y de los contactos directos. En segundo lugar, se suspende totalmente la atención de público en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Los funcionarios recibirán los llamados telefónicos a los teléfonos que están dispuestos de manera pública y llamarán respectivamente. Por eso el llamado no asista a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario, producto del contagio de dos de nuestros funcionarios. De esta pandemia mundial, pocos se escapan, pero hay rubros a los que económicamente les ha ido muy mal. Finalmente, hay que poner la mirada en qué hacer cuando esto pase. Así ocurre con los emprendedores turísticos que este jueves invitan a un conversatorio para repensar el destino del Maule Sur turísticamente. El turismo ha sido muy golpeado por la pandemia. Lo importante ahora es repensar la actividad pospandemia, anticipar escenarios para lograr un turismo sustentable. Por esta razón, se realizará este jueves desde las 10 de la mañana un conversatorio virtual, Repensando al destino Maule Sur, una oportunidad para un destino turístico. Organizado por la Municipalidad de Parral, Universidad Autónoma de Chile y Aceptur. Quiero hacerles una invitación para el próximo jueves 25 de junio a partir de las 10 horas a acompañarnos en el primer conversatorio Repensando el Destino Maule Sur, una oportunidad para un destino turístico. Esta actividad está siendo organizada por la Municipalidad de Parral, la Universidad Autónoma de Chile y Aceptur, que es la Asociación de Emprendedores de Comercio y Turismo de la provincia de Linares. En este espacio, esperamos conversar sobre algunos temas bien interesantes en este momento de pandemia, como son la gestión de un destino turístico, pero también la oportunidad que se presenta del uso de las tecnologías para un destino. Quiero dejar invitado a participar al primer conversatorio de nuestra provincia de Linares, llamado Repensando el Maule Sur, una oportunidad para el destino turístico. Los dejo todos invitados. Esto se realizará vía Zoom el día jueves 25 de 10 a 12.30. Van a haber unos expositores de lujo, Roberto Nape y Felipe Vera, este último especialista en turismo sostenible. Este conversatorio virtual se realizará este jueves de 10 a 12.30 horas. Los expositores son Roberto Nape y Felipe Vera. Mayores informaciones en infosintour.com Ya hay consenso de que el mundo va a cambiar después de la pandemia. Para muchos no será tan fácil volver a subirse a un crucero o soñar con viajar a lugares lejanos y procurar comidas exóticas. Para muchos lo lindo y seguro será lo cercano. Es materia de sociólogos, antropólogos, psicólogos y otros especialistas. Las medidas restrictivas y de confinamiento que ha implicado el COVID-19 han provocado un cambio en la forma de relacionarse entre las personas, lo que ha significado una transformación de hábitos y costumbres. Bajo esta premisa, analistas de la Universidad de Talca pronostican algunas transformaciones en la sociedad. Las pistas de lo que se ha visto, por ejemplo, y que son tendencias que ya estaban, es la valoración de lo local. Ya porque nos damos cuenta que no tenemos a nosotros mismos cuando se cortan las fronteras físicas por el proceso de confinamiento. Tiene que empezar a emergir una nueva cultura que ponga parámetros y valores distintos para diferenciar lo del mundo público del mundo privado. Y también, por ejemplo, la noción de lo público. O sea, ya no hay país, no hay economía que no haya sentido profundamente lo que fue no invertir en las políticas públicas de salud, por ejemplo. La actual pandemia ha desnudado la fragilidad del actual sistema económico, de políticas públicas y del individualismo que imperan en la región del Maule y el país. Por ende, los reclamos sociales se tornarán mayores, plantea los académicos. Es probable que en esta lucha política, de alguna manera y a nivel planetario, esto implique demandas mucho más fuertes y mucho más globales con respecto, por ejemplo, a lo público. A cómo un sistema público de salud, de prevención, de previsión, de seguridad social, de seguridad en general humana, se ocupe de las personas. Revalorizar lo local, lo cercano, los medios regionales y las apuestas más colindantes a nuestras zonas serán tendencias que se espera sean reforzadas en los próximos años. Este fin de semana, más de 3.000 personas han fallecido en Chile con COVID-19 como causa probable, mientras que 4.502 han muerto con el diagnóstico de coronavirus confirmado. Son casi 7.600 personas que han perdido la vida en medio de esta dolorosa pandemia para tantas familias en medio de los días fríos. Nuestro país ya bordea los 247.000 pacientes contagiados. Hemos sobrepasado a Italia y somos el tercer país de América Latina con más casos. Todo ello en medio de la polémica por empresas de apuestas y ventas de ropa, por ejemplo, que se disfrazan de esenciales para conseguir permisos y obligar a la gente a trabajar. El gobierno anuncia mayor fiscalización y cruce de datos con el servicio de impuestos internos. Una mirada por algunas calles del país ayudaría a explicar en parte el momento que estamos viviendo. Todavía mucha gente sigue saliendo de sus casas. Chile comienza el invierno con más de 4.500 personas fallecidas, considerando solo a aquellos que fueron inscritos en el registro civil con COVID positivo confirmado. Pero el gobierno ha reconocido que hay otros pacientes, más de 3.000, que murieron con coronavirus como causa probable. Hasta ahora, casi 7.600 personas han muerto en nuestro país. Uno en 200 personas que están en la calle son infractores. El acento no debiera estar en ese uno de 200, que son personas que están desesperadas porque necesitan comer, porque necesitan obtener recursos. Debiera estar en reducir la movilidad social de todos aquellos que tienen permiso. Para eso es necesario congelar por un tiempo muchas actividades empresariales, de manufactura, de trabajo. Se necesita un confinamiento. Para ello, agrega Gonzalo Bachigalupe, el Estado debe entregar apoyo económico a la gente que lo necesita para quedarse en casa. Y otra situación grave, las Ceremis de Salud y la Inspección del Trabajo recibieron una serie de denuncias de trabajadores que aseguraban que empresas de ropa, de apuestas y otros rubros se estaban disfrazando de empresas esenciales para conseguir permisos temporales. Pero nada se hizo. Después que estas denuncias se hicieron públicas, el gobierno anunció fiscalización. Estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados. La subsecretaria Martorell hoy día mismo está iniciando una fuerte fiscalización y estamos haciendo una correlación entre el rubro de la empresa y el servicio de impuestos internos para tratar de ubicar las que están actuando en forma inadecuada. Casi 247.000 pacientes se han contagiado y cada día los nuevos casos bordean los 5.000. El 15% de ellos va a ingresar a un hospital en los próximos días. El 5% se va a agravar y va a necesitar ventilador mecánico. Y algunos, lamentablemente, no podrán superar la enfermedad. Un grupo de científicos advirtió al gobierno que Chile podría lamentar hasta 70.000 muertes al final de esta pandemia si no se detiene ese ritmo de contagios. El ministro de Salud se comprometió a escuchar sus propuestas y aquellas que plantea también un grupo de parlamentarios y dirigentes de la oposición. En estos momentos, casi 9.000 personas están hospitalizadas en todo el país por COVID-19. 2.014 pacientes están en unidades críticas. 1.726 están conectados a un respirador artificial y 403 de ellos están en condiciones críticas. El gobierno reportó 284 ventiladores mecánicos disponibles y poco más de 4.000 cupos para pacientes en las residencias sanitarias del país. En estos casi tres meses y medio de pandemia, 246.963 personas se han contagiado y la enorme mayoría, más de 198.000, están en la capital. Le sigue Valparaíso, que se acerca a los 10.000 casos. Antofagasta, Tarapacá, Bio Bio y Maule. La evolución de los contagios en las regiones y el comportamiento de las personas llevó al gobierno a decretar nuevas cuarentenas totales. Por eso, a contar de este martes a las 10 de la noche, se van a sumar al confinamiento obligatorio Tocopilla, Mejillones y Antofagasta. Este fin de semana falleció el arzobispo emérito de la Serena, Bernardino Piñera. El Vaticano investigaba una denuncia en su contra por abuso sexual de un menor de edad y otra denuncia por encubrimiento del ex arzobispo Francisco José Cox. El expresidente de la Conferencia Episcopal tenía 104 años y tuvo COVID-19. Es tío del presidente Sebastián Piñera y del ex ministro Andrés Chadwick. Ambos asistieron a su funeral este domingo en el Parque del Recuerdo de la Capital, una ceremonia que contó con tres músicos interpretando instrumentos de cuerda. La cantidad de personas, la distancia y los músicos llevaron al diputado por los lagos, Gabriel Asensio, a denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía para que investigue si se respetaron o no los protocolos sanitarios. En circunstancias de tanto dolor, creo que utilizar esta situación por parte de un parlamentario que tiene derecho a fiscalizar, me parece que no es lo más adecuado. Los protocolos se han cumplido, pero la subsecretaria Daza va a dar todas las explicaciones que usted solicita. Deben asistir un máximo de 20 personas. Obviamente la familia es quien decide quiénes son esas personas cercanas. Creo que es muy importante ser claro con respecto a las políticas públicas y que se cumplan como deben cumplirse con respecto al Ministerio de Salud. Y por eso quiero decir, en este funeral asistieron 18 personas, mantenían distanciamiento social y con respecto al féretro cumplía con todos los requisitos de sello. Efectivamente había un vidrio que estaba sellado y por lo tanto el protocolo se cumplió 100%. No nos parece adecuado que este tipo de situaciones en momentos de tanto dolor se instrumentalicen en una situación como esta y sobre todo en una situación de pandemia. El mundo sigue rompiendo récords. La pandemia y los contagios no cesan. Este fin de semana Chile sobrepasó a Italia y España en el número de casos de coronavirus. Está en el séptimo lugar del mundo y tercero entre los países de América Latina. Estados Unidos sigue siendo por lejos el país más golpeado por este virus respiratorio. Hasta ahora 120.000 personas han muerto y Brasil ha superado los 50.000 fallecimientos. Chile está en el lugar 19 en todo el planeta. En plena pandemia este fin de semana Donald Trump realizó su primer acto de campaña en Tulsa. Los adolescentes reservaron casi un millón de entradas y le provocaron un bochorno mundial. El gimnasio para 19.000 personas estuvo lejos de llenarse y en su discurso el mandatario hizo un sorprendente análisis sobre la grave situación que enfrenta su país. Esta es la parte mala. Cuando realizas test hasta este punto encuentras más gente, encuentras más casos. Así que le dije a mi gente, retrasen los testeos, por favor. En todo el mundo hay 9.015.582 casos confirmados, 4.830.566 pacientes se han recuperado y 469.378 personas han fallecido por coronavirus. Ni se me hubiera ocurrido pensar que íbamos a ser monotemáticos, ni menos por tantos meses. Bueno, no hay otra, ya saldremos de esta. A continuación, para cambiar algo de tema, vamos al informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Con el informe del tiempo nos despedimos. Le agradecemos informarse con nosotros en este noticiero preparado por el Departamento de Prensa de TV5. A cuidarse de los ventiladores mecánicos, son muy invasivos, así que sigamos y portémonos bien. Adiós, gracias. Con el auspicio de Universidad de Talca, 6 años acreditada. Presentó TV5 Noticias, edición central. Gracias. Gracias. Gracias.